Tenemos a Laura Núñez, quien fuera el brazo derecho y amiga cercanísima de José José, quien estaba ahí, a quien ustedes escucharon. Y que lo estaba defendiendo. Y que estaba defendiendo los intereses del príncipe de la canción. Laura, buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, Laurita, ¿qué pasó en este día? Después de todo lo que oímos, ¿cómo convenció Sara de firmar a su papá? Por agotamiento. Pues mira, el notario y Sara son los que inducen a José a firmar el documento. Yo le decía, si lo vas a revocar, ¿para qué lo firmas? Pues sí, ¿para qué? O sea, era en vano hacer todo el numerito y todo lo que se estaba viviendo. Aparte, porque yo intuía que a José le iba a pasar lo que le está pasando ahorita. Secuestrado. No, exactamente. No, que no lo pudiéramos ver. Todo esto, lo que está pasando, lo que la niña está haciendo, eso es lo que nosotros queríamos evitar con esa firma, ¿no? Porque, pues, digo, ya el audio habla más que lo que yo pueda decir. Claro. Laura, ¿qué es lo que incluye ese poder? ¿De qué se trataba ese poder? Mira, deja de herencia, de dinero, Daniel. O sea, lo más importante era la integridad de José, la salud de José, que era lo que estaba en juego. Claro. Si ella se lo llevaba, le exponía la vida del señor. Claro. Ahí el señor estaba atento, su botecita se le oye cansada, con ganas de... Emotiva, o sea, yo la verdad, ahorita tuve que escuchar un poquito el audio, no lo quería escuchar, con salud propia, porque recuerdo su carita de... Si te puedes... Caray, ¿tengo que firmar esto? Este es mi sentir, este es mi hija, o sea, yo hasta ella misma le decía a Sarita, por favor, hija, alguien te está asesorando mal. Claro. Laura, pero... Entonces, bueno, eso era, o sea, no es tanto vamos a decir lo económico o lo que pueda tener, era la salud de José en ese momento. Pero sí hay algo que se firma y se autoriza, porque en el audio se escucha que tiene que ver con pleitos, con las cobranzas, con contratos. Y tú le pides que haga conciencia del acuerdo o de la solicitud de la compañía discográfica y de su presidente Roberto López para que espere. Ah, sí, 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 obviamente ella quería tomar, aparte del dominio del papá, pues tomar el dominio de lo que es todo, todo lo que es José José en carrera, ¿no? En trayectoria. ¿Y sí lo tiene? ¿Y sí lo tiene Laura? Sí, claro, sí, por supuesto, sí, sí, sí. Con todo y que el notario dijo que no, porque ahí dijo que eso no incluía el tema de la disquera y sus derechos. No, no, sí, sí tiene todo. Pues de eso se trataba. Sí, claro. En Estados Unidos también firmó otros papeles. Lo que decía el... Notario. El notario es que no podía vender ni hipotecar ninguna de las propiedades. Pero pues, ¿cuáles bienes? Si ya no hay, ¿no? Bueno, José tiene su departamento donde vive en Miami y la casa donde está para Sara Sosa, hija, ¿no? Son las propiedades que tiene él. ¿Aquí en México no tiene nada? En México no, 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 ya tiene años que no tiene nada. Tú hablaste en algún momento de ese día con la gente de la discográfica, buscaste a don Roberto para hablar de lo que estaba pasando. ¿Eso es lo que yo alcanzo a entender? Sí, claro. Pues imagínate, llega tantas personas. Yo estaba sola, inclusive el notario dice, aquí hay 40 personas. Pues son de usted, señor. Nosotros estábamos solos, ellos llegaron con patrullas, gente uniformada. O sea, de verdad, o sea, yo ahí temí por mi integridad porque entraron todos a la fuerza. Estaba una persona convalesciente, con una gastrostopía que se le podía infectar. Y tenían... O sea, le digo, espéreme, señor. O sea, toda esta gente, ¿para qué? Si se supone que se necesitaba solo el notario. El notario jamás se identificó. ¿Y entraron por la fuerza sin ninguna orden judicial? Sí, no, no, no entraron con ninguna orden judicial, nada, nada. Se metieron. Digo, o sea, gente muy fea, muy, este... Pues sin educación, porque pues tocas la puerta, te abres y pasas. Claro. Qué raro. Está muy extraño. ¿Y no pensaron en proceder legalmente en contra de esto que sucedió? Pues mira, Daniel, la verdad, uno es tonto. Uno es por cariño a José, porque a mí sí me preocupaba la salud de José en ese momento. Yo no me iba a poder ahí hablarle a una patria que vinieran a auxiliarme, porque yo estaba sola en ese momento. Yo me preocupaba la salud de José, que él no se fuera a alterar. Oye, estaba saliendo de un cáncer de páncreas. Claro. Allá la única que no le importó esto, pues fue a Sarita. Esa es la realidad. Y yo le decía eso, espérate, mira, después, ahí le digo, quince días, un mes, que se esperara que era lo que realmente necesitaba su convalescencia aquí en México. Y yo estoy seguro que después de eso, esa era la idea. Ya después de que él estuviera bien, pues claro, a regresar a su vida normal. A Mayán y todo, y tener la confianza, la certeza de que él amaneciera, siempre decir, ay, qué bonito, ya un día más de vida en mi casa, rodeado de su gente. Esa era la intención. Yo a veces hasta pienso mal, Laura. Pienso que querían que firmara el documento y luego que se les muriera en el viaje. Eso me da la sensación. O allá, o allá. Pues sí, que rapidito, y por eso ya tenían firmado el documento. Ya no daba tiempo de dar. Por eso lo hicieron firmar antes. Por eso, urgía. Qué mal. Oye, Laura, ¿y después de todo esto, de verdad te dan ganas de seguir buscando o que José José te conteste el teléfono? Ay, mi niña, ¿qué te digo? Te repito, uno es, pues naces de una pieza. Eres o no eres amigo. Y yo, mientras José, yo sé que él ahorita está todavía desvalido. Y él sabe que este video, pues obviamente, este audio, perdón, es verdad. Sé cómo se ha de sentir. Yo, mientras él levante la mano y pide ayuda, ahí vamos a estar hasta el último día que él lo pida. Inclusive, hasta si nos dicen, ya no quiero que vengan, como no lo ha dicho, como lo ha expresado, seguiremos, mi niña. Seguiremos. Si eres amigo y tienes la amistad, es hasta el último día o no te digas amigo. Eso es cierto. Pues eso es cierto, sí. Pues, Laura, te agradecemos muchísimo esta llamada. Dejar en claro que el audio es verdad y que todo esto sucedió mientras se llevaban de manera artera a José José, aunque pues a él también le ha faltado el carácter para decir no. Pues sí. Pues mira, mi niña, ya con esta presión ya no sabe si también es el carácter. Sí, 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 sin duda. Sí, 40 personas alrededor. Claro, pero bueno, pues estaremos en contacto y ojalá se pudiera hacer algo para que por lo menos pueda demostrar esta niña el estado en el que se encuentra José José. Sí, que sepamos cómo está. Y además, con este poder que tiene, quiere decir que sus hijos no podrían cantar las canciones del príncipe de la canción. Ni las regalías. Bueno, eso definitivo, las regalías, esas sí son netamente para ella. Siempre ha sido esto. ¿Ah, sí? En Miami, todo eso siempre ha sido. Yo la verdad quise proteger mucho a José. Estamos, ¿te puedes acercar un poquito al teléfono que estamos perdiendo el sonido? Te decía que yo en eso también quise proteger mucho a José con su dinero y yo le decía, porque también le decía a Tarita, papá, es que si tienes una cuenta en México, es un delito. Yo le decía, no, José, ¿cómo crees? Si tú eres mexicano. Pero no me creas a mí. Mucha gente calificada. Vienes calificada el contador de la compañía disquera, el contador de la televisora que en ese momento estaba con José. A ellos, pregúntales, José, ellos son la gente que se pueden desglosar bien todo paso a paso porque tienen el tema de la contabilidad. No me creas a mí, no le creas a tu hija. Siéntate con gente calificada. Y así lo hicimos un día. Y le dijeron, no, señor, usted puede tener aquí su cuenta sin ningún problema. Y obviamente eso no le gustó a Tarita. Pues no, porque no podía disponer del dinero. Y no han recibido ninguna señal de vida por parte de José José después del video que mandaron con las mañanitas y todo lo que han hecho para tratar de ver una señal de que José José esté con vida. No, yo inclusive aparte del video que... Estamos perdiendo otra vez, Laurita. Nos está diciendo que aparte del video que mandaron, mandó una foto. Sí. Y ahí está, ahí te escuchamos. Yo mandé una foto del pastel que ustedes vieron que qué bonito estaba que decía José José. Yo se lo mandé a José y le dije, ven y pártelo. Y espero que le haya llegado. Y hasta ahorita no ha habido ninguna señal por parte de José José. Ninguna señal. Bueno, pues estaremos al pendiente de ver qué es lo que pasa. Muchas gracias, Laurita. Muchas gracias. Como siempre, gracias a ustedes y gracias por decir siempre la verdad. Gracias a ti, Laura Núñez. Mira, te voy a decir una cosa. Vivo está, porque si no yo hubieran lucrado con eso. No, no, ya sabría todo lo que les dejaría. Sí, yo ya lo hubiera dicho. Pero es que se puede estar muerto en vida. Sí, eso sí, eso seguramente sí. Eso seguramente sí. Pero con todo ese show es su decisión, porque si él decide firmar ese poder, si en ese momento él sabía la facultad que le estaba otorgando a su hija... Pero te voy a decir una cosa, Mónica. Tú imagínate las condiciones físicas, mentales, emocionales que tenía José José en este momento. Lo escuchamos que no puede ni hablar. Y una presión permanente, que su hija al final de cuentas, y 40 personas alrededor, la pobre de Laura tratando de ayudarlo. Ahora, te voy a decir una cosa. Yo lo que buscaría también es ver si en todo este show que ella montó, igual el notario ni siquiera es notario. Por eso, y la otra es... Igual el poder que él firmó tampoco es válido. Claro, era lo que te voy a decir. Si hay un elemento que yo pensaría puede ser no solo la familia o la compañía discográfica que legalmente pueda proceder y decir, quiero revisar en el origen del documento y al notario que se presentó para... Pero él no estaba en condiciones para pensar todo eso. Laura dijo, nunca se presentó el notario. Sí, la disquera sí. Gracias. 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 Gracias.